Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Ante el posible aumento del 4% a la tarifa del agua en el municipio, integrantes del Frente Ciudadano por Morelia clausuraron simbólicamente el organismo operador de agua potable, alcantarillado y sanamiento para echar atrás el incremento propuesto por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Si permitimos a los ciudadanos de Morelia que esta vez se vuelva a concretar el intento del presidente municipal del 8%, estaríamos llegando en tan solo un año que lleva el alcalde, estaríamos llegando al 12%. Según un estudio de la Comisión Nacional del Agua, CNA, los morelianos somos los que más pagamos por este recurso natural en el país. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Al rendir protesta como secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Melquiades Morales Flores exhortó a los priistas michoacanos a privilegiar la unidad para enfrentar con éxito los diversos retos como son contribuir a mantener la gobernabilidad y encarar los procesos electorales venideros. He venido a sumarme al trabajo que realizan los priistas aquí en mucho alcalde. No vengo a inventar nada, no vengo a imponerles criterios, vengo sencillamente a trabajar. En la sede estatal del Tricolor y ante el secretario de organización del SEM del PRI, J. Encarnación Alfaro, del dirigente estatal Osvaldo Fernández Orozco, diputados locales y federales, alcaldes, Melquiades Morales aseguró que viene a sumarse a lo que se está haciendo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Vecinos del fraccionamiento constituyentes de Apatzingán y colonias aledañas manifestaron su inconformidad respecto a la construcción de una subcomandancia de seguridad pública municipal que las autoridades pretenden instalar en el terreno de la zona sin consultar a los colonos. Primero los vecinos no estábamos informados, nos reunimos, nos dimos cuenta que nadie fue avisado de esto. Entonces, primero, legalmente no se sostiene porque el artículo 136 del Código de Desarrollo Urbano establece que cualquier tipo de obra en una donación debe de contar con la anuncia vecinal. En este caso ni siquiera fuimos informados. Con una inversión federal de más de 5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Morelia colocó la primera piedra el pasado 4 de diciembre y el 31 del presente mes estaría terminada. Sin embargo, probablemente por vacaciones la obra esté detenida. Vecinos reconocen que el centro de detención no es una edificación viable para la zona. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A partir de este lunes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estará en condiciones de iniciar el pago de aguinaldo a jubilados y pensionados, trabajadores académicos y administrativos de base, anunció el tesorero Horacio Guillermo Díaz Mora. El funcionario universitario explicó que a partir de las 10 de la mañana del lunes serán liberadas las nóminas para que los jubilados y pensionados, trabajadores académicos y los empleados administrativos de base puedan cobrar de la manera acostumbrada. Sin embargo, precisó que el recurso conseguido por la Universidad Michoacana no fue suficiente para cubrir el pago a funcionarios y mandos medios, para lo cual se continuó realizando gestiones. A nombre del rector Salvador Jara Guerrero, el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reiteró el reconocimiento de la comunidad nicolaita por la sensibilidad mostrada ante esta contingencia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. La Secretaría de Salud de Michoacán detectó desnutrición en el 3% de los habitantes del municipio de Nocupétaro, mediante el monitoreo realizado por el programa de cruzada contra el hambre. Niños y adultos que tengan desnutrición, que tengan déficit nutricional, y eso se tiene muy bien detectado y se está actuando para revertir ese grado de desnutrición. Son dos o tres casos de desnutrición extrema. La mayoría son casos de desnutrición de primero y segundo grado. El secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, dijo que para revertir ese problema, en el que cinco casos de desnutrición son extremos, se inició la entrega de suplementos alimenticios y multivitamínicos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Los defensores de oficio en Michoacán están preparados para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, aseveró el titular del Consejo Implementador de dicho sistema, María de los Ángeles Yanderal Zaragoza. Por su parte, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, se mostró confiado en que se logre una transición sin problemas, para convertir la actual Dirección de Defensoría de Oficio en un instituto, ya que cuenta con elementos muy preparados para defender a los michoacanos que no pueden acceder a servicios particulares. Los funcionarios asistieron a la ceremonia de entrega de mobiliario y equipos de cómputo donado por el Consejo Implementador del nuevo sistema de justicia penal, a través de María de los Ángeles Yanderal, a la Dirección de Defensoría de Oficio que dirige Javier Valdespino. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Con el propósito de erradicar actos de corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y de advertir que ya no se permitirá ningún tipo de acto ilícito en la propia dependencia, el titular de la SSP, Alberto Reyes Baca, instruyó al área jurídica a dar visita al Ministerio Público Investigador de la décima denuncia por presuntos hechos delictuosos al interior de la dependencia. El director de asuntos jurídicos de la SSP y de Alfonso Martínez Godínez se presentó ante la agencia de vigésima cuarta del Ministerio Público Investigador del Foro Común y presentó denuncia penal por hechos delictuosos cometidos en agravio de la Secretaría, iniciando con ello la abriguación previa penal número 337-213-24-2 en contra de quien resulte responsable. Con ello, a quien en mayo del 2012, el Departamento de Control y Registro Vehicular ordenó el traslado de 52 patrullas y refecciones a un taller particular para reparar y reactivar el parque vehicular que fue entregado, pero cuando la SSP recuperó las patrullas, se detectó que fueron sustraídas diversas piezas sin autorización alguna que implicó que al realizar un diagnóstico sobre el estado físico, 12 de las unidades fueran declaradas pérdidas total por ser incosteable su reparación. Con información de redacción, informa Coasar TV. Inversiones históricas en obras viales se han canalizado al municipio de Morelia este año. Actualmente se realiza la reposición de pavimentos en las avenidas Periodismo y la Calzada Juárez, que presentan avances del 40 y 60% respectivamente. En Avenida Periodismo, la Secretaría de Obras Públicas del municipio informó que hasta este momento lleva colocados 160 metros de concreto en el cuerpo poniente de la obra, en la que se sustituye el pavimento asfáltico vencido por concreto hidráulico y en la que desde la semana pasada se trabaja a lo largo de la noche y el día. La obra de esta vialidad registra un avance del 40% en la reposición de la superficie de tránsito vehicular en una primera etapa, en el tramo que comprende de Avenida Madero al cruce con Siervo de la Nación. Con información de Redacción Informa, Guasar TV Guasar TV, las noticias de Michoacán